Estimados espectadores, buenas tardes. Mi nombre es Stefan Parmentier. Soy profesor de Derechos Humanos y Criminología a la Universidad de La Vaina, en Bélgica. Y tenemos el honor y el placer de contar con nosotros un gran experto de justicia transicional en Latinoamérica, el profesor Camilo Humana, que es profesor de Derechos Humanos a la Universidad Externado en Bogotá, Colombia. Bueno, Camilo, quiero preguntar algunas cosas. En primer lugar, ¿qué es eso, ese concepto bastante largo de justicia transicional? ¿Qué significa para usted? Bueno, muchas gracias. La justicia transicional, en mi opinión, es una serie de mecanismos excepcionales que se emplean en situaciones excepcionales para sociedades que están buscando una transición de momentos de grave confrontación, como pueden ser los conflictos armados, las guerras o las situaciones de violaciones masivas de derechos humanos, a situaciones de mayor tranquilidad y paz que permitan hacer precisamente ese cambio social. La justicia transicional compromete los derechos de las víctimas, también una masividad de violaciones, pero tiene como agenda buscar esa transformación hacia el futuro de la sociedad. Es un concepto no solamente muy grande, pero también una práctica tan complicada, me parece. Lograr la efectividad de los mecanismos de justicia transicional, es decir, lograr que se haga una transición real, concreta, social, es un reto para muchos de estos mecanismos que pueden generar muchísimas expectativas sociales que no se sabe muy bien cómo puedan ser efectivos y qué tan efectivos son. Por eso, en ese contexto, es importante que estos mecanismos respondan a las necesidades concretas de las sociedades al momento histórico y que tengan no solamente una capacidad de ver hacia el pasado las violaciones, sino que tengan una aptitud para mover a las sociedades hacia un futuro que permita hacer una transición a partir de esas situaciones graves. Usted está trabajando en Colombia, en la Comisión de la Verdad. ¿Puede explicar un poquito lo que hace y también de qué manera ese sistema integral funciona? Bueno, la Comisión de la Verdad hace parte de un sistema integral de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición que busca ofrecer a la sociedad mecanismos para transitar hacia un futuro de convivencia y un futuro en donde el fin del conflicto armado sea una realidad de paz en el país. Hay mecanismos extrajudiciales y un mecanismo judicial. El mecanismo judicial es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un tribunal que funciona con diferentes magistraturas para dar cuenta de las violaciones de derechos humanos y de los crímenes graves cometidos con ocasión del conflicto armado. Los mecanismos extrajudiciales son una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y una comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. La unidad busca dar cuenta del paradero de las personas que han sido desaparecidas en el país que son de lejos más de 50 mil personas que han sido desaparecidas con ocasión del conflicto armado y la Comisión de la Verdad busca esclarecer lo que sucedió, busca dar un reconocimiento a las víctimas, reconocer las responsabilidades colectivas derivadas del conflicto y ofrecer garantías de convivencia y no repetición a la sociedad a través de un informe final que debe finalizar en 2021. Es un gran desafío en la práctica pero también la última pregunta es qué tipo de desafíos ve usted en su opinión en el marco de la justicia transicional en general. no solamente en Colombia pero en el marco más grande, digamos. Un desafío principal es poder hacer que estos mecanismos que son teóricamente aceptados puedan ser traducidos en las realidades locales y que puedan en realidad generar un impacto para los cambios y las transformaciones sociales que precisan las sociedades. En eso tienen que contar con las experiencias locales pero también con el tipo de conflicto en el cual se implementan estos diferentes mecanismos. Otro problema grande es cómo enfrentar realmente y cómo dar respuesta a los derechos de las víctimas en contextos en los cuales la grave condición de las violaciones impide que se pueda decir que se va a restituir completamente a las personas y a las comunidades. Entonces, digamos que la efectividad de estos mecanismos creería yo que está en el corazón de los problemas que hoy en día encuentra la justicia transicional. Muchísimas gracias por su tiempo y para compartir esas reflexiones y también gracias al Instituto Internacional por la Sociología del Derecho en Onyati, País Vasco para facilitar ese intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias.